La red de transporte aéreo en toda Europa es un logro realmente increíble. Cada día despegan y aterrizan alrededor de 28.000 vuelos y cerca de 941 millones de pasajeros aterrizan o despegan del continente cada año. Cada vuelo es una oportunidad para que la gente se relacione, explore, haga negocios, visite a un ser querido, intercambie ideas y experimente nuevas culturas. El Espacio Aéreo Europeo, al igual que la red de carreteras y de ferrocarriles, es una parte crítica de la infraestructura, tanto nacional como europea. Pero esta red se encuentra bajo presión. El número de vuelos aumenta cada año, lo que dificulta la capacidad del control del tráfico aéreo de hacer frente a este incremento. Los retrasos debidos a la congestión del espacio aéreo aumentaron un 10% en 2016. Adicionalmente, sucesos como huelgas y fallos técnicos causaron 1,3 millones de minutos de retraso en toda Europa. Y estas incidencias se están multiplicando. Observe lo que ocurre cuando una parte crucial de la red de control de tráfico aéreo en Francia se ve interrumpida. Los efectos repercuten en todos los países vecinos, ya que los pasajeros se encuentran con que sus vuelos están retrasados o cancelados. El reto para las organizaciones de control de tráfico aéreo será aún más difícil. Se prevé que el número de vuelos aumente alrededor de un 50% en los próximos 20 años. A menos que planifiquemos e invirtamos adecuadamente, muchos de esos posibles nuevos vuelos nunca se llevarán a cabo. Las oportunidades de volar disminuirán y los retrasos y los costes aumentarán, afectando tanto a la economía como a la sociedad europea. Pero hay una alternativa. Si podemos reformar y modernizar el espacio aéreo europeo y el control del tráfico aéreo, los beneficios económicos serán enormes. Con la optimización de los sistemas de navegación aérea en toda Europa, se crearán un millón de empleos y aumentará el PIB en 245.000 millones de euros al año, y los pasajeros participar de los 32.000 millones de euros en beneficios previstos. Cada Estado europeo obtendrá grandes ventajas de la modernización del espacio aéreo y se beneficiará de una mejor gestión del tráfico aéreo. Avanzar hacia un cielo único europeo nunca ha tenido tanta importancia. Trabajando juntos, las aerolíneas, los proveedores de servicios de navegación aérea, los aeropuertos y los gobiernos harán posible llevar a cabo este proyecto. Pero es necesario que cada país desarrolle urgentemente un plan estratégico para su espacio aéreo. Y es preciso que todos estemos a bordo.